Bueno, estamos horas después del baile Ya llegué a casa, estoy sano y salvo El video que están a punto de ver Solo quiero aclarar que es un video que yo he tenido ganas de hacerlo desde hace mucho tiempo Porque este video ya Mis seguidores de TikTok me iban etiquetando Que hiciera este tipo de contenido Así que nomás les quiero decir que este video va a haber dedicado a todos ustedes A mi me gusta darle lo que quiera a la gente No me gusta copiar contenido Ni agarrar ideas de otras personas Pero si me gusta darle a gusto a mis seguidores Así que este video se los dedico a todos ustedes Yo soy su compa Carlos Esquivel Y nomás les recuerdo que apoyen este canal Suscríbanse y déjenme saber en los comentarios que pensaron de este video También quiero aclarar que este juego Ni mis videos son actuados Así que aquí es la mera letra Lo que ven ustedes es lo que pasa Yo no ando queriendo información falsa Ni que anden actuando A mi no me gusta nada de eso Ni me gusta nada de eso Lo que ven ustedes es lo que pasa La primera vez me salió muy bien Porque no sabía con quien hacerlo Hasta que hoy se presentó la oportunidad Y le pregunté a la muchachosa Así que se animaba a hacer este video Y pues ella Muy apenas me dijo que si Pero se pudo Y pues También quiero corregir que el nombre de este juego Se llama Semana Iglesia Porque creo en el video lo dije mal Pero si no Si lo estoy diciendo mal todavía Déjenme saber en los comentarios Como se llama este juego Ok mi raza Así que disfruten ¿Pero con quien? Ok La neta yo quiero hacer un juego Que nomás se ha hecho en México Y creo que acá no se ha hecho Así que Dinos como te llamas Cristina Cristina Soltera Casada Soltera 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 Ok Te quiero invitar a jugar un juego Que yo desde cuando he querido hacer Pero Encontrar la perfecta víctima Es un juego Corríganme ustedes si estoy viendo mal Pero hay un juego que se llama Días o Semanas de Gloria ¿Has escuchado ese juego o no? No Ok básicamente Aquí incluye Besos y cachetadas Ok Y te quiero llevar con un muchacho Para que lo juegues ¿Te animas si o no? Con uno guapo que tú quieras El que quieres Si no encontramos Te ponemos para la otra ¿Si o no? ¿Te animas o no? Si Ok vente pues Mira ¿Quieres a este o quieres otro? ¿Otro? Ok No ves No ves Mira el que quieras ahí El que quieras O el de café El que viene aquí era Ese Ese tabojo para ti Para ti ¿Si o no? ¿Si o no? ¿Lo quieres o no? ¿Si o no? Ya Eh compa ¿Lo puedo grabar o no? ¿Cómo se llama? José José ¿Soltero o casado? Soltero ¿Soltero? ¿Soltero o soltero? Dígale a grabar Soltero o soltero o soltero ¿Qué piensas de este muchacho? ¿Estás down? Ya ¿Si o no? Ok mire ¿Usted de qué parte de México viene? ¿Es mexicano o no? De Chivas Ok ¿Usted alguna vez ha escuchado de un juego que se llama Semana de Gloria? No Yo quiero invitarlos a jugar un juego A ustedes dos Es algo nuevo Básicamente lo que va a pasar es los voy a poner de espaldas Los dos van a estar de espaldas Y cuando diga lunes Porque va a decir todos los días Todos los días de la semana Lunes, viernes hasta el domingo Cuando diga lunes Cuando diga el lunes exactamente Los dos van a voltear al mismo tiempo para la izquierda o para la derecha Donde quieran ustedes dos Ok Ok Y pero si los dos quedan igual Se ven igual Le puedo dar un beso a ella Y si Y si ella Si no quedan igual Si quedan en la diferente dirección Si se ven en la diferente dirección Ella le da una cachetada a usted Incluye beso y cachetada Ella si se anima Ella me dijo que si ¿Usted si se anima? Si dale Ok pues mira Voltearse de espalda Voltearse de espalda Ok cuando les diga lunes Quiero que volteen Ok Cuando diga lunes Ok Ok va Lunes Ok cachetada Ahí va cachetada No quédense ahí Quédense ahí Bueno ¿La quieres hacer de una vez? No Una cachetada Ahí va una cachetada A ver Yo les voy contando No no Ey Aquí tengo mi asistente que va contando Lani Una cachetada eh Ok ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Martes Volte compa Volte Ok beso beso Pero tienen que buscar Tienen que voltar la misma vez que yo lo diga Exactamente cuando diga el día Ok beso y cachetada ¿Verdad? Es que digas el día Ok ahí va Sí ahí va Una dos Miércoles Cachetada Ahí va otra Jueves Beso 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 Viernes Beso beso Quedan dos más Sábado Beso Otro beso Última vez ¿Cuántos van Nani? ¿Cuántos van? Tres y dos Tres besos Tres besos y dos cachetadas Ya pues es el que sigue Es el sábado No falta uno más Ahí va Ahí va Última Domingo Beso ¿Cuatro besos? Cuatro besos Y tres cachetadas Y tres cachetadas Ok Entonces ¿Qué quieren hacer primero? Tienen que cumplir el reto Tienen que cumplirlo Vamos como ya quiera ¿Qué quieres hacer primero? Pero es un cachete Que te dé un beso a ti O la cachetada primero ¿Cachetada? Tú le vas a dar una cachetada Ah ok ¿Se la quieres dar primero O le quieres que te dé un beso? Ay no no sé No importa Ok cierra los ojos No pero así no Ponle la mano atrás Y cierra los ojos Dale uno Espérate espérate Tienes que cumplir Tienes que cumplir Ok Pero en el cacheteo No lo quiero usted compa Ahí va Eh tienes que cumplir Tienes que cumplir No te muevas No te muevas Ok 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 Uno Ahí va Uno Bien dado verga Dos Te faltan dos wey Tú sabes lo que puedes hacer Héctor ven wey Ven Ven wey Ven Ven Tú si estuvieras en su posición ¿Qué harías wey? Un besote bien sabroso Verga dale Que le guste Mira bien Estaba chigante Las cachetadas te las va a dar bien dadas A huevo Dime la verdad ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Ok mira ¿Cuántas cachetadas tenemos? ¿Cuántas? Tienes tres cachetadas Espérate Ahora usted ponga las manos para atrás Ponga las manos para atrás Usted cierra los ojos O como usted quiera No no Como usted quiera Haz lo que tú quieras Tienes tres cachetadas Ok Que bonito de eso sea Muy bien A verga Primera Como tú quieras Como tú quieras Ok Dale ¿Ya le doy? Yo no se la voy a dar Tú se la vas a dar ¡Oh sí! ¡Greso! Como si te engañaras ¡Ay no! Faltan dos ¿Cómo se siente compas? ¿Cómo se siente? Tiene ganas de cobrar otra vez Ustedes ¡Aaah! ¡No se grate! ¿Eh? Espera ya me lo termino Ya me lo termino Ya me lo termino Ya me lo termino Espera 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 Yo los voy a cobrar No 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 Espera Que los llegó ahorita Ahorita Que los pague Que los pague Que los pague ¿Usted los quiere pagar? Sí Que los pague Los pesos No no Estamos dando cachetadas ahorita No A ver Te faltan dos Dale ¡Aaah! Te engañó Te engañó La otra vez se la amarre Yo por no aprovechar Ok ¿Estás listo? A ver Te falta una más Te falta una más Ay güey No vas a hacer ¿Para qué? Para que agarre el vuelo Una más Una más ya Ok ¡Aaah! Es que lindo Mira la que era Ni te conozco ¡Tres! Dale, dale No me conoces Pero me está Cuente, cuente Cuente Tres Dos ¡Uno! ¡Uno! ¡Diene los dos! Dale 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 ¡Aaah! Vee ¡Búenme! Ven, ven, ven A ver Voltee, voltee A ver No lo dejó No lo dejó rojo No lo dejó rojo Qué guapo Igual de guapo Igual de guapo ¿Cómo se siente compa? No, pues Le di besos Y si eras soltero O no Cuento lleva así Este, como Cuatro meses ¿Cuatro meses? Sí ¿Qué le quiere decir a su ex si está viendo este video? Que chingasumada ¡Ah, huevo! Este copa así sabe A ver ¡Ey! A ver, a ver Tú A ver, a ver A ver ¡Ay, güey! Cosas Estas son cosas que no pueden ver en el TikTok, ¿ok? Cosas que no pueden ver en el TikTok Por eso ponen este pinche canal Ponen este pinche canal A ver Mira, ven Ven, ven Ven A tu coño ¡Ah, no te grato, no te grato! ¡Ah, no te grato, no te grato, no te grato! Ven, ven ¿A ella sí le das también o no? ¡No! Oh, es tu tía Oh, oh I'm sorry, I'm sorry Bueno, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes tú? Después de lo que pasó ¿Nerviosa? ¿Nerviosa? Pero ya pasó Ya, ya pasó ¿Qué le quieres decir a todos tus fans que te están viendo ahorita? No tengo fans Pues ya vas a tener No ¿Qué le quieres decir? ¿Cuánto años ha sido de soltera? Dos años Dos años ¿Y tú crees que ya es tiempo de un novio o no? ¿De novio? No ¿No? ¿Tú quieres seguir así dando besos y dando este juego? ¡Ah! ¡No te grato, no te grato, no te grato! No, no, está, se dejó que así ¿Y qué? ¿Quién sigue? Ah, no te grato Oh, ¿con quién quieres más? ¿Con quién más quieres? Bueno, mis amigos, eso fue todo No se les olvide suscribirse a este canal ¡Pura Shua!